¡Eh! Parece que se apartan los caminos que seguimos tú y yo Quizá la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca y a mí es tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué no te molestas en hablar y preguntarme si estoy bien? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya no te moja Y no te importa, ni te mueve, ni provoca y a mí tu boca Aún me sabe a limón ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué No sé por qué me habrás tomado ¿Por qué? Que ya parezco un chico herido ¿Por qué? ¿Por qué por suerte o por desgracia? Ocupa el centro de mi ser ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué y por qué ¿Por qué no dices nada cuando estamos tú y yo solos en el coche? ¿Y por qué no dices nada cuando hacemos el amor alguna noche? ¿Por qué? ¿Por qué no te molestas en mirarme y preguntarme si estoy viva? Y es que quizás la lluvia que cae tan fuerte ya te moja Y no te importa Y no te importa Ni te mueve Ni provoca Y a mí tu boca ¿Por qué no te molestas en mi corazón? A mí tu boca ¿Por qué me habrás besado? ¿Por qué? ¿Por qué me habrás querido? ¿Por qué? ¿Por qué me has engañado? Dime por qué, por qué No sé por qué me habrás tomado Por quién, querida para escuchar morido Por quién, por qué por suerte o por desgracia O por el centro de mi ser Por qué me habrás casado Por qué, por qué me habrás querido Por qué, por qué me has engañado Dime por qué, por qué